Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Archie Indie Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayo del coco Y yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Archie Indie Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Archie Indie Ghetto, E-N-A-D-Ghetto En el Ghetto el party, todo el mundo, everybody Damos flow, Rastafari, ya perfecto ese party Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponganla de tegui de daddy Ese culo es tequilate, se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos un empate En mi casa ese remate Nos fuimos lowkey, callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Archie Indie Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Archie Indie Ghetto, E-N-A-D-Ghetto En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía Arcin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Skrillex, G-Boppin' man Tiny, Mosty El barrio, el barrio, el barrio E-N-A-D-Ghetto Partie Indie Ghetto G-Boppin' man El barrio, el barrio, el barrio